Y mañana buscarán esa victoria, Víctor Senra, David Vázquez con el número uno, actuales campeonatos, campeones gallegos de rallies y en esa búsqueda de volver a ganar el Rally de A Coruña, adelante con Senra y Vázquez con el coche que todos tenemos, que todos quisiéramos tener, disfrutar de este rally y ese lujo dándole las gracias a Víctor de participar aquí con el World Rally Car, el tercer World Rally Car con el que compite un coche que está en los mejores equipos de la copa de mañana un coche que está en los mejores equipos de la copa de mañana un coche que está en los mejores webinars